que puede reproducirse, que tiene facilidad para engendrar o reproducirse abundante y rápidamente. Olífico, del latín proles, es un adjetivo que refiere a aquel que tiene virtud de engendrar. El término también se utiliza para nombrar a quien es autor o creador de muchas obras y cosas. Prolífico. Por ejemplo, la gallina es un animal muy prolífico ya que pone muchos huevos, no soy un escritor prolífico, apenas he publicado tres libros en diez años, el cantante uruguayo es uno de los artistas más prolíficos de la actualidad, ya que edita al menos un disco al año. La cantidad de creaciones que justifica llamar a alguien como prolífico no es exacta y depende del ámbito o contexto. Una banda de música que presenta un disco por año será considerada prolífica, mientras que un actor que participa de alguna obra, ya sea televisiva, teatral o cinematográfica, con la misma frecuencia es probable que no sea calificado de la misma forma. Se espera que un actor tenga continuidad ante el público, mientras que un grupo musical puede editar un disco cada tanto ya que se mantiene activo de distintas maneras, con conciertos o participando de procesos que no se concretan ante la gente, como la propia grabación de un álbum. Muchos son los escritores que, a lo largo de su trayectoria literaria, han desarrollado numerosas obras. No obstante, entre los que se consideran a día de hoy más prolíficos se encuentran los siguientes. Lope de Vega, Madrid 1560 y 2635. El autor insigne del siglo de oro español, conocido por trabajos tales como La dama Boba 1613 o El perro del hortelano 1613, tiene el privilegio de ser uno de los que más obras realizó. En concreto, los estudiosos indican que de su pluma salieron más de 3.000 sonetos, 1.800 obras de teatro, cuatro novelas cortas o nueve epopeyas, entre otros. Barbara Cartland, Lancaster 1901 Hatfield 2000. En el género romántico se especializó esta autora británica que consiguió entrar en el libro récord de los Guinés precisamente por su carácter prolífico. Y es que en un solo año logró publicar hasta un total de 24 novelas. Corín Tellado, El Franco 1927 Gijón 2009. Una de las plumas más insignes de la literatura española de todos los tiempos dentro del género romántico fue esta, que también es una de las más vendidas. Se considera una de las escritoras más prolíficas en el país ya que logró realizar un total de 4.000 novelas. Isaac Asimab, Enid Blyton, Loren Paine, Prentice Ingram, Rolf Kalmuxaco Nikola y Yorga son otros de los autores que están considerados como los más prolíficos de la historia gracias al importante número de obras que realizaron a lo largo de su trayectoria. Aunque tampoco habría que olvidar a George Simén o no Mary Faulkner. Es importante destacar que lo prolífico no siempre es positivo, ya que la cantidad muchas veces puede atentar contra la calidad. Es probable que un novelista que invierte tres años de trabajo para la creación de un libro presente una obra de mayor mérito literario que otro que solo dedica dos meses a la escritura de una publicación de extensión similar.